Opinión sobre Polar H7 Sensor de Frecuencia Cardíaca He comprado este producto después de haber devuelto la solución equivalente vendida por Rantastic, Runtuno, que no me funcionaba sin gritando. Su acoplamiento por BT fue perfecto tanto con mi iPhone 5S como un Samsung Galaxy Core Prime. Con tan solo humedecer un poco la cinta, tal y como viene indicado en el prospecto, mide de informe inmediato y constante. Las aplicaciones de Rantastic lo reconocen como si fuera el suyo. Algunos detalles a remarcar. El pulsómetro solo se enciende una vez colocado en el pecho con la banda humedecida. Por lo tanto es inútil intentar acoplarlo sin tenerlo puesto. Por la misma razón, no hace falta quitar la pila después de usarlo, ya que se apaga. La aplicación Polar Bit en su versión iOS no detecta el sensor aunque este acoplado por BT al teléfono es un fallo conocido desde su última actualización. Es algo curioso dado que todas las demás lo reconocen, y funciona perfectamente en la versión Android de la app. Opinión sobre Tonto Multisport Cardio GPS de mano Producto con un par de años en el mercado pero totalmente vanguardista por su botón multiuso y calidad de materiales. El GPS conecta en pocos segundos, el cardio es muy fiable, la batería es casi infinita. El único pero sería que no se le pueden grabar rutas predefinidas, y que la aplicación de la web no es tan completa como otras aunque es buena. Lo conseguí por 105 euros, inmejorable teniendo en cuenta que en 2014 costaba 299 euros. Totalmente recomendable. Opinión sobre Suunto Ambit 3 Peak GPS Sapphire Heart Suunto Ambit 3 Peak GPS Sapphire Heart Rate Monitor Sapphire, One Size, Men's Day Suunto Opinión sobre Opinión sobre Garmin 735 XT 4Runner Reloj Multisport con GPS Lo cogí por el Black Friday. Estaba rebajado de 350 euros a 199 euros así que ni me lo pensé. El envío por parte de Amazon muy bien protegido con papel de burbuja y en su cajita. Punto positivo. El color azul yellow es muy bonito y vistoso. Si no te gusta la correa la puedes combinar con otros colores pero en mi caso me gusta así tal cual. En cuanto al manejo del reloj y la app de Garmin en Android, bastante bien. Ya tuve un Garmin hace tiempo pero no es complicada la interfaz para el usuario. Puedes mirar toda tu actividad del día y periodo de descanso y un sinfín de opciones que para un deportista gusta bastante. Opinión sobre Polar M430 Reloj de Running con GPS y Frecuencia He comprado el M430 para dar el salto de mi antiguo A300. Después de probar con muchas otras marcas lo tuve claro que seguiría con Polar. Muchas personas comparan el Polar M430 con el Garmin FR-235. He probado los dos y el Garmin es un frágil smartwatch con un extras para deportistas ocasionales mientras que Polar M430 se nota robusto. Y es cierto que el software de Polar se nota más anticuado pero es más preciso en todas las áreas que lo he medido. He comparado el Polar M430 contra mi antiguo Polar A300 con banda pectoral H7. Y pongo en adjunto las fotos para que veáis claramente cómo funciona. Para hacer esta prueba tuve que retrasar mi Polar A300 una hora para que un ejercicio no sobrescriba el otro porque se realizaron las mediciones exactamente al mismo tiempo. Tenía los dos relojes puestos en cada muñeca y la banda pectoral. Opinión sobre Garmin Vivo Active 3 Smartwatch con GPS y pulso Comentar que venía de un Forerunner 220 del que estaba muy satisfecho. Si bien es cierto que al no usar demasiado la banda lo vendí, tras correr con el casi 1500 de kilómetros y cambiar la cinta una vez, en garantía, y opté por comprar Vivo Active 3, a un gran precio, aprovechando el Prime Day. Todos son satisfacciones. Hace lo mismo que el Forerunner 220 pero además lo puedo llevar todo el día, me aporta un montón de datos, y en el caso que quisiera, siempre podría ponerle la cinta, por ejemplo para natación. Por último, y antes de entrar en las notificaciones y los no problemas de conexión, recordar lo fantástico que es el ecosistema de Garmin, integrable de forma transparente al usuario automáticamente con las plataformas que deseemos como Endomondo. ¡Fantástico Strava!